A veces me preguntan, ¿qué puedo hacer para calmar mi ansiedad por una infidelidad? ¿Qué hago? ¿Ya hice yoga? ¿Ya hice ejercicios de relajación? Bueno, en algunos casos los ejercicios de relajación profunda realmente funcionan muy bien. Pero la cuestión está, y el punto clave aquí es, ¿qué te dices en tu mente? Siempre es eso, porque ¿de qué te sirve relajarte, no? Si mientras te relajas y estás ahí imaginándote en tu playa en Cancún, ¿no? Con una persona que te echa aire con su abanico gigante allí. O ¿de qué te sirve imaginarte que eres Cleopatra, no? Y hay dos personas que están ahí con sus enormes abanicos. Si en tu mente te estás diciendo, Dios mío, qué horrible es esto, es el fin del mundo, no lo puedo soportar y este tal por cual y cómo es posible que yo... No te vas a relajar. Mira, en ocasiones es mejor no pensar nada a estar dándole vueltas y vueltas a la cabeza, en la mente. Esto se llama la técnica de la... ¿cómo se llama? Se llama la detención del pensamiento. Es que, fíjate, ¿ah? Un gato y su dueño pueden estar en el mueble. De pronto, el vecino empieza con su taladro. El gato salta, el dueño también. Pero si el vecino continúa con el taladro ese famoso, el gato se va a habituar al ruido. Ya ni lo siente. Tú también tienes ese proceso, esa capacidad de habituarte al ruido. Pero no. Empiezas en tu mente, qué vecino más tal por cual, irresponsable, cómo se le ocurre. Y ahora eso te irrita. Eso, eso. Si no pensaras nada absolutamente, tienes un sistema nervioso muy superior al del gato. O sea, el gato afronta el estrés mejor que tú. Así que la próxima vez que quieras relajarte, aprende de tu gato. ¿Te gustó? Like, suscríbete, comparte.